Y esta es otra, algo diferente, aquí su compacto autista Para todos aquellos que decían que me faltaba humildad Muchos decían que me faltaba humildad Ahora solo quedaron los que en verdad Me dieron de su mano y se quedaron a platicar De todo lo malo que ha pasado en la vida Y yo me muero por estar en la punta del éxito Mucha gente me decía, mejor haz otra cosa No sé yo qué puedo hacer, métete de policía Y ahí le va pa' toda la gente que nomás se la pasa hablando Es Héctor Bokis Y seguimos haciendo ruido y esto no para Yo quedé solo y qué Mucha gente me decía, vete y ya no vuelvas más Y ahora yo tengo la...